¡Esa tal Rosaura no es ciega! Para mí que ve mejor que tú y yo juntas y se hace la que no ve. Te juro que me estaba mirando, Margarita. ¡No me digas así! Ay, perdón, Margaret. Tienes razón. La vieja puede ver. ¿Qué? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Tienes idea de todo lo que he hecho delante de ella? Como, por ejemplo, envenenarle la sopa por instrucciones tuyas. ¿Qué tal si me vio? ¿Y si abre la boca, qué? ¿Qué tal si me hunde, Margarita? Si eso pasa, yo no caigo sola. Margarita, Margaret, o como te llames. Tú te hundes conmigo. Deja el drama. Yo estaba esperando el momento justo, adecuado para revelar el secreto. Y no te preocupes, que si Rosaura llega a decir algo de ti o de mí, nadie le va a creer. ¿Quién demonios va a confiar en una loca que lleva años fingiendo ceguera? ¿No te das cuenta que está desquiciada? ¿Y ella sabe que tú sabes? ¿Por qué crees que me permitió instalarme en esta casa? Digamos que le he pagado con mi silencio. ¿Qué pretendes? Mira que te conozco demasiado bien y no creo que lo único que quieras sea asilo. Lo que yo quiera no es tu problema. Yo te pago muy bien para que cumplas con tu trabajo. Así que no te entrometas demasiado si no quieres terminar en la calle. No me amenaces. Mira que yo también sé chantajear, lo aprendí de ti. Así que empieza a tratarme bonito. Dame un ascenso. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? Ya no quiero ser tu empleada, quiero ser tu socia. O me metes en tus planes o todo el mundo se va a enterar de tu pasado y de quién eres realmente, Margarita Puentes. Esa diamante amor.